He entrado a clase y han empezado Eres un pringado, eres un débil, no sé qué Dios mío, qué pereza era el maldito cole No puede ser ya, es de día Esto va a ser legendario Y no es solamente una canción Activa la alarma a las 20.40 el viernes Porque vais a flipar, va a ser un día histórico Pero bueno, es hora de explicar el peor día después de mi aparición La verdad es que el día de hoy ha sido una tremenda basura Poco a poco estaba volviendo a ser yo Y de repente, ¡pum! Vienen y rompen absolutamente todo Quedamos hasta el final del vídeo porque... ¡Spider Arta! ¡Fucking mentira! ¡Cómo que la me rogué, oye! ¡Quítate, hombre! ¡Mira! ¡Atácala, Max! ¡Atácala, Max! ¡Te tengo que hacer una pregunta como un maldito superhéroe! Vale, pero baja ¿Por qué? ¿Para qué quieres que baje? Porque si no, el calvo te va a matar El calvo no me va a matar porque le voy a tirar... ¡No, no va a matar! ¡Como una maldita araña! Y le voy a poner hasta... ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, pues no... Un superhéroe de confianza está aquí siempre, Aria A ver, tengo una pregunta muy seria Muy, muy, muy... ¡Eh, oye, muchacho! ¡Muchacho, ¿qué estás haciendo? ¡Estás subrotado, oye! ¡Estás subrotado, eh! Mira, lo está abrazando Max, somos una familia feliz de peluches felices Somos muy felices todos ¡Waaaaaah! ¡Revientalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Max! ¡Mátalo! ¿Cómo crees que va a reaccionar mi clase después de mi desaparición? ¡Buah! Yo creo que me van a alucinar todos Cuando te vean llegar ahí con la mochila Bueno, pues nada, estamos a lunes Voy a clase ¡Ten, ten, 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 ten Los profesores deben estar preocupados por ti ¿Tú crees que va a ser una buena reacción? Aunque creo que yo creo que va a ser bastante mala A ver, lo bueno es que la chica que le gustabas Va a saber si tiene interés aún por ti ¡Y cómo lo ha pasado! Así que, reacción positiva Martina, ¿cómo crees tú que va a ser la reacción de la gente al después de nosotros? ¡Malditas semanas volver! ¡Buah! Es que no lo sé, no sé cómo son las personas en tu clase ¿Tú crees buena o mala? A ver, al no conocerte tan bien A lo mejor tampoco les ha importado mucho ¡Uff! ¡Golpe duro de realidad! Así que, oh, pero a ti ya que te importo ¡Gracias, Martina! ¡Becario! ¿Cuál reacción crees que va a tener la clase al verme después de absolutamente todo lo que ha pasado? La verdad, Arta, no quiero decepcionarte, ¿eh? Pero no creo que sea muy buena ¿Por qué? Porque se te ve diferente, no raro, ¿sabes? Diferente Y hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos Pero en un cole eso como que se concentra Realmente he venido a preguntarte aquí La verdad es que estoy hoy un poquito bastante más feliz que siempre ¡Ole! ¿Cómo crees tú que la gente de mi clase va a reaccionar a que yo he vuelto a clase? O sea, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser su apoteósico ojo vigilador que va a ir a inundar a mi mente y mi mente y mi mente? Vale ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que se van a sorprender un montón y cuando llegues van a aplaudir todos O sea, ¿tú crees que nada más entrar a la clase van a estar todos en blanco? ¿Me van a ver y van a decir? No ¿Va a ser como? ¡Porta! ¿Tú crees en serio eso? Sí ¿Tú crees? Yo Y la chica que te daba regalos y cartas y eso De hecho Va a flipar Sí, bueno, de hecho Ya sabéis que yo en mi clase tengo una chica anónima de las 27 chicas que tenemos Que no sé quién es Que me manda cartas anónimas Y me pidió hacer una cita ciegas Y debería aceptar esa cita Pero, bueno, por un tema u otro Pues llevo sin ir a clase Pues dos semanitas guapa, ¿eh? Pero en serio ¿La clase cómo crees que va a reaccionar? Aparte director Que seguro que hoy voy a tener movida con él Bla, 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 bla ¿Cómo va a reaccionar la clase, Ari? Yo creo que va a flipar A no ser que sean tontos Van a flipar O sea, voy a entrar y voy a seducir a todas las chicas Todas las chicas van a hacer en plan ¡Wow! El chico más guapo de ¡Wow! ¡De ¡Wow! ¡Youtube! Además, Ari, mira Me he afeitado Ah, pues es verdad Sí Ya no tengo barba Ya soy un maldito hombre atractivo Solamente me faltaría cortarme el pelo A ver si puedo ir hoy a cortarme el pelo de una maldita vez Para ser el seductor de todas las nenas del universo Hoy voy a llegar con un autobús con 35 chicas Tampoco te flipes Con 60 chicas No, no, no Con todo el colegio de chicas No te flipes Va a ser aquí No La máximo girl house La máximo y todas van a ser chicas Van a estar en mi habitación No te hacen falta las chicas, la verdad No No Ah, bueno Pues adiós 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 Pero antes de ir al colegio Quería hacer una cosa súper especial Música Y mirar las reacciones de la gente Mi reacción fue Buah Yo no me lo podía creer Y la verdad es que ir al colegio Fue la peor decisión que pudo haber tomado Y escucharme muy atentamente porque antes de ir a clase creo que tengo que presentaros la mayor locura que he hecho para la Maximum House Y es que he comprado una cosa super mega ultra gigante que es la número uno del maldito mercado Vais a flipar, es una cosa gigantesca Así que la presentación en 3, 2, 1 Es una cabalástica chavales, mirad esta puta locura Es que mirad chavales, es literalmente gigantesca, mirad No puedo parar de votar Y por esta autentica locura no olvidéis suscribiros al canal que es totalmente gratis De hecho hoy en vez de con la mano le voy a dar con el pie así que mirad ¿Veis este botón rojo que hay aquí? Pues mirad ¡What! ¡Chav! Y se pone en gris ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Sí! Suscribiros al canal para este super mega ultra contenido Que estamos a punto de los malditos 3 fucking millones de suscriptores a la fucking... ¡Máximo squad! Así que suscribiros que es total pero que es totalmente gratis No se cobra ni un maldito céntimo Ya sabéis que hay vlog diario a las 8 y 40 absolutamente todos los días Y como ya os dije voy a ser harta al 100% Vosotros sois mis hermanos Y la primera rayada que he tenido durante el día es como mi clase va a reaccionar hoy A mi vuelta después de dos semanas sin estar en clase Soy totalmente sincero con vosotros Soy totalmente transparentos Quiero transmitir absolutamente todo Porque creo que eso mejorará la relación entre vosotros y yo Así que poneros la alarma a las 8 y 40 Porque ya sabéis que sigáis los primeros a los vídeos Os voy a dar un maldito corazón en los vídeos Un corazón que voy a intentar hacer con los pies A ver si me sale Creo que me ha salido perfecto Y ya sabéis 50.000 likes en este vídeo Por la fucking vuelta del tito harta Que cada día está intentando ser Más y más y más feliz Poco a poco En mi fucking recuperación Y ahora vamos a ver como reacciona la gente A esta locura A ver Guille Te voy a presentar una cosa bastante Pero yo bastante especial Y es que aparte de ser mi caballito personal La pregunta es ¿Por qué estamos en el césped y agachados? A ver porque aquí hay un peligro de misil nuclear En plan te puede caer en la cabeza Mira mira llega un visil Pum 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 Uy pum Uy buah Uy mi duda Yo me acabo de dar No, no Si no vas a ver absolutamente nada Esta es mi cara aquí Esta es mi cara Esta es tu cara No toques mi cara No toques mi cara Bueno tú simplemente levántate de golpe 3 Me da antes de golpe 2 1 ya para 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 porque el derecho a saltar solamente se lo va a ganar uno va a haber ahora mismo una competición entre todos los de la casa y el que gane esa competición se quedará con la maldita colchoneta elástica para siempre delante tuya hay una cosa que es literalmente gigantesca y vas a tener que reaccionar vale así que quédate quieto porque en cuanto yo te diga ya abrirás los malditos ojos y me verás vale así que 3 2 1 ya es nuevo y ahora mismo vamos a hacer un concurso y el que gane ese maldito concurso se quedará con la maldita colchoneta y la podrá probar por primera vez vale yo lo gano basta que llegamos tarde a clase sé que llegamos tarde a clase pero es ahora tarde que llegamos no pasa absolutamente nada porque tengo una sorpresa que vais a flipar pero antes mirar en las manos tengo dos cosas así que que una de vosotras se dirija mano derecha mano izquierda izquierda derecha a ver pues tu martina tienes esto no abra los ojos toma 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 hombre toma toma y tu ari pues pon los dos brazos porque la verdad es que lo que tú tienes bueno pues la verdad es que bueno es una pesa es una pequeñita pesa pero puedes ponerte fuerte con esta pesa puedes ponerte super mega ultra fuerte con esta pieza a ver pesa 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 más que tú pero simplemente daros la vuelta chicas lo que es que es un virus en la colchoneta o no para armona a ver tú para el suelo a tu con el suelo ariancita para el suelo también venga para el suelo las tengo adjudicadas aquí a las dos a ver chicas cuánto del 1 al 10 os parece de guapa la colchoneta un mil un millón todavía no lo habéis probado queréis ganaros la colchoneta entera porque la voy a regalar a uno de vosotros y el que gane el escondite ganará a la maldita colchoneta sí 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 y realmente creo que no me va a pillar nunca y quiero ganar porque es mi sueño es una cucheta este es mi sueño vamos a saltar con la maldita pesa dios vale no no vamos a saltar con la maldita pesa porque estoy viendo que las pesas se me caen aquí y me revientan los pies espiderman espiderman ha llegado a la ciudad creo que ya han pasado los 30 segundos así que vamos a buscar a la gente tiempo habéis tenido el que no se haya escondido que se joda porque tiempo que tiempo ha tenido he pasado de ser espiderman a ser un maldito villano de una película huajajaja procede a hacer una risa diabólica huajajaja vale a ver creo que las primeras personas habrán ido justamente por aquí y creo que alguna de las personas shhh creo que acabo de pillar a alguien silencio creo que alguien está justamente por aquí hola amigos míos tan 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 No, me lo puedo llegar a creer Has roto otro maldito plato, en serio Tío, Max Y ahora te pones a beber, ah, precioso Ah, precioso Y es que eres mi niño Pero bueno, vamos a buscar a los demás ¿Habrá alguien en el foso? No No entiendo absolutamente nada Este colchón como que no estaba aquí, ¿no? Antes, ¿Hola? Ay, mamita, papito No Y sabes que me da la pista de que estabas aquí Este gran hombre, atácalo, Max Mátalo, mata a ese maldito cerdo Mata a ese maldito cerdo Dime que ha ganado Pero ha sido el maldito primero ¿Cómo? O sea, tengo que tener el maldito primero Y el lo siento muchísimo Era mi sueño tener una colchoneta Pero bueno, yo me tengo que ir a buscar a otra gente ¡Corre! ¡Vamos! ¿O me vas a abandonar? Ahí está, perfecto, Max, vamos ¡Vamos! Espero que no haya oído nada ¡Corre! ¡Abollada! ¡Escogele mejor! ¡Qué esperas! Vale, voy a darle una chucha a Max No me lo puedo llevar a querer becario Es que estaba buscando otro escondite No me lo puedo llevar a querer Eres malísimo Es que... ¡Te han pillado a ti! Es que... ¿Qué te han pillado? En serio se han ganado unas niñas de 10 años, tío Pero porque son más pequeñitas ¡Claro! ¡Se puede esconder mejor! ¡Madre mía, lo más hermoso! ¡Qué malditos perdedores, tío! Es que son los perdedores, tío Me parece un poco raro que en la gaming esté todo abierto Porque este estaba cerrado la última vez que yo vine Y no hay absolutamente nadie ¡Qué ratas tóxicas! ¿Hola? No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer La rata tóxica más tóxica de absolutamente todo el mundo Incluso, toma una chuche para perro Toma una chuche ¡Eh! 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 No estoy, no me ves Lo siento, Martina Ha sido la tercera y la penúltima ¡Y que ha ganado, Ari! ¡Tan, tan, 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 tan! Así que lo siento muchísimo, Martina Soy una ganadora En este juego se me va genial Y creo que mi tijera Y en los comités se me va genial ¡Ari! ¿Qué? ¿Dónde estabas? Arriba del todo ¡Qué rata tóxica! O sea que, Ari Le tengo que dar la enhorabuena Porque has sido la ganadora de este escondite Y te llevas de premio la cámara tíca Pero, chicas, no podéis saltar hasta el jueves ¡Joder, eh! ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una regla Que si no, Max os va a matar, ¿vale? Max os va a matar ¿Vale, Max? Os va a matar Este no mata ni una mosca Toma, Max Ahí está, por buen de tu tibes Si lo come con dos bocalones ya lo tiene comido Mira, como te evita un mordizcazo O Max te deja en la cuarta tumba ¡Ja, ja, 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 ja! Buah Hasta está fatal, chicos Ha ido a clase Como ya sabéis, ha ido a clase Y le han tratado fatal Se han estado riendo de él Y ahora que aquí en la casa Pues estaba súper bien psicológicamente y demás Gracias a todo el apoyo que le habéis dado Pues ahí le han dado un golpe fatal Chicas, tenemos que hablar ¿Qué pasa? Ya sube harta ¿Eso es como malo? Sí No me lo quejodas ¿Ya sabía? Sí, no lo he estonfadado ¿No habéis escuchado el portazo? Que ha pegado antes Sí, pero pensaba que era, no sé O el Max el viento, no sé No, 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 no era O el Max el viento, yo qué sé Bueno, ya lo he comentado Que ya sabéis que aquí en casa estaba bien últimamente Y más con todo el apoyo que habían dejado en los vídeos Pero se ve que hoy ya ha ido al cole Y nada, los compañeros se han reído de él En vez de apoyarlo, preguntarle qué le ha pasado, preocuparse Se está riendo de él ¿En serio? De verdad, de verdad, de verdad Pues esto puede ser un momento muy crítico para harta Es fatal Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vais? Pues por harta Hombre, ¿dónde quieres que vaya? Hombre, ¿qué te metes en el que va a hacer? Pasa, pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Joder ¿Qué son tontos los directores y ya está? No, harta Si no ¿Por qué no? ¿Qué te han hecho? Chill No ¿En serio? ¿Y dos hasta los directores y yo hasta? ¿No os preocupéis por mí? ¿Lo que te han dicho? ¿Que no os preocupéis por mí y yo hasta? No Ya sabes lo que se dijo Tendrías que ser totalmente transparente con nosotros y con la gente Harta ¿Harta, no has dices que te han dicho o voy yo a hablar con el director ahora? No, no, no hay chill No, harta, no Hiros ¿Qué te pasa? Tenemos confianza para hablar de estas cosas aquí en casa Pues bro, ¿qué va a pasar, bro? Que entró a clase y si uno se lo habían tomado mal y han empezado Eres un pringado, eres un débil, no sé qué, no sé cuánto No eres débil, tú no eres nada de eso Solo que te tienen envidia No, te tienen envidia Y me ha rayado mucho Porque tienen cosas que tú nunca van a tener No, pero me ha rayado un montón No, pero tú no eres así, harta Sí, tú me han tirado un papel rollo No tienes que Poniendo harta eres un pringado de mierda ¿En serio vas a dejar que se te afecte? Pues a ver No Me ha rayado bastante Sí, me ha rayado bastante Tú vas ahí para aprender, no para hacer amigos Sí, pero igual me raya, ¿sabes? En plan, vuelvo después de dos semanas a clase y me tratan así Pues vale, pues perfecto, chulísimo Entiendo perfectamente, pero tampoco Tienes que ser fuerte, harta Sí, ya, pero me raya igual ¿Y no hay nadie que se haya preocupado y te haya hecho nada? A ver, sí Pero comparado con la gente que no se ha preocupado, pues... Pero tú fíjate en la gente buena, en la gente que se preocupa por ti Esos valen la pena Bueno, tú tienes que hacer tu grupo de amigos que sean más majos Y les caigas bien y se preocupen No tienes que tener ni amigos, harta, no tienes que tener ni amigos Bueno, que sí, que me dejéis en paz Igual, chicas, dejadme y... Que ya están solos y ya están Yo no entiendo No os preocupéis por mí, en serio, yo estoy bien Chicas, vamos a dejarles un rato y ya está No, no llores, espera No te preocupes ¿Cómo quieres que esté tranquila si te veo así? Si hace tiempo que no te veo y de repente estás así, pues no, no estoy tranquila No pasa nada, que no pasa nada Dejadnos en solos solos, por favor ¿A los dos? Sí Ya está, ya no pasa nada, en serio No pasa nada, Martín No, harta, sí que pasa Es porque llevo, no sé, una semana o así sin verte Y me he rayado Vienes y lo primero que hacen es esos hijos de moto Porque no tienen otro nombre Pero que no pasa nada, o sea, que yo simplemente he rayado Pues porque antes podía no rayarme, pero ahora pues me he rayado Y ya está O sea, al final pues me he rayado y ya está O sea, pero que no me pasa absolutamente nada, ¿sabes? Yo ya he dicho a la gente que voy a ser 100% transparente Y estoy siendo 100% transparente Y ahora pues estoy en el camino de volver a ser harta, tranquila Si todo llega Así que nada, vete con todos y no te preocupes, ¿vale? Vale A ver, la verdad es que las cosas se rayan Pero bueno, ya os lo prometí que veo Iba a ser totalmente transparente Os iba a contar absolutamente todo lo que siento Y que nada Creo que esta semana no volveré a ir al colegio De momento No quiero tampoco ir ahora mismo a juntarme con gente que no me cae nada, nada, nada Pero bueno, al final es totalmente normal He contado una cosa muy personal Y al final pues es normal que cuando contáis cosas personales Pues la gente se meta con vosotros diciéndonos esas cosas Ya sabéis que nosotros estamos totalmente en contra del bullying Que el bullying es una mierda Si veis algún caso de bullying de verdad Denunciarlo, decírselo a vuestros padres Decírselo a los tutores, a los directores Todo porque esto hay que pararlo Así que nada Espero que os quedéis con este último mensaje No os preocupéis por mí Yo de verdad Ya dije que voy a ser 100% real Estoy bien Estoy poco a poco volviendo a ser harta A medida que pasen los vídeos Lo vais a ir viendo Así que nada Un beso Un abrazo Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Baby al máximo Suscríbete al canal Chao Chao